Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias a través del canal de La Región, a través de esta nueva propuesta informativa que estamos compartiendo, por supuesto, junto a todos ustedes. Piamonte fue el lugar elegido para una importante reunión del Comité de Proyectos del Departamento San Martín, donde estuvieron presidentes e intendentes de municipios del departamento reunidos en la localidad de Piamonte. Vamos a estar con toda esa información al respecto. Además, estuvo visitando la localidad la senadora Cristina Averra, recorriendo la escuela primaria de la localidad de Piamonte y recorriendo el Centro Juvenil Agrario Falucho, Federación Agraria Argentina. Además, el recibimiento a Elena Pendino, campeona mundial en patín con Siric, es la única representante de Piamonte en Siric y es nota de nuestro programa. Estuvimos en la gran fiesta, en la gran convocatoria del baile de los abuelos. Vamos a estar mostrando todas las imágenes de lo que ha sido una noche magnífica realmente del baile de los abuelos. Y la escuela Jardín tuvo su cierre de año con fiestita, con números alusivos de los niños de salita de 3, 4 y 5 años, y la gran bicicleteada que es tradicional por parte del jardín Rosario Vera Peña Loza, el jardín número 125 de la localidad de Piamonte. Por el lado de Landeta, realmente buenas nuevas en la gestión de Juan Domingo Bravo en la provincia de Santa Fe, ha conseguido luminarias para Landeta, el acceso de ingresos de Landeta, así que una importante cantidad de luminarias con las torres que va a tener el municipio de Landeta, y de paso llevó adelante también la gestión del cruce entre Landeta, Carlos Pelegrini y San Jorge con el ingreso a la localidad de Piamonte, que también va a tener iluminación por otra parte. Así que mucho material realmente que vamos a estar compartiendo en nuestro programa del día de la fecha. Corralón Nicola, trayectoria familiar en construcción. Tenemos todo lo que necesites para tu obra. Nos encontrás en Mendoza 750 de Piamonte. Envíos a toda la zona. Contactos al 3401-5124-55-RO y al 3406-422-969-FATI. Ellas te asesoran a cargo de la tradición familiar. Corralón Nicola, servicios. Atención, porque tus proyectos se realizan en Corralón Nicola. Llegamos a todo el Departamento San Martín con gestión de obras, compromiso social y trabajo con instituciones. Ahora Cristina Berra, con la gente, por el Departamento San Martín. Te estamos esperando, acá, allá, a donde lleve la ruta. Para que puedas recargar energías. Para darte ánimo y fuerzas. O para descansar. Para ayudarte a llegar aún más lejos. O para que puedas volver. Somos una familia que está creciendo hacia todo el país. Y es tal nuestro compromiso que cada estación lleva el nombre de su dueño. Tomamos las medidas necesarias para que puedas estar tranquilo. Como un buen compañero de ruta. Si el hogar es donde está el corazón. Bienvenido a Dapsa. Cuando los sueños se encienden al despertar. Como latidos que brotan al respirar. Es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer. Que te acompañe, te banca y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La Granjita y la Avenida Julián de Bustinza 1185. Buena carne. La calidad de siempre. Los mejores cortes con la tradición y el estilo de buena carne. Cortes de vaca, cerdo, pollo, chorizos artesanales. Carnicería, mini mercado, verdulería. La calidad de siempre y excelentes precios. Con la esmerada atención. En Bustinza 1185. Teléfono 45 59 20. Buena carne. Tradición de la Granjita. Panadería y confitería exquisita. Te ofrece un mundo de sabores y sensaciones. Postres, tortas, tartas, masas finas y secas, sándwich de miga, pizzas y además, helados, ice cream y chocolatería artesanal de Estación La Finca. Todo lo que imagines para disfrutar todo el año y en ocasiones especiales. Empanadería y confitería exquisita, más novedades. Ahora podés disfrutar de múltiples sabores de empanadas recién horneadas. Variedades en caprese, 4 quesos, choclo, jamón y queso, verduras, pollo, cebolla y queso, árabes, carne, mini tartas de jamón y queso y verduras. Así que, de nuestros tradicionales sándwiches de migas de 14 variedades y pizzas, sumamos empanadas y tartas, para disfrutar todos los días. Cuando pienses en algo rico, pensá en Exquisita. Abierto todos los días del año, en Avenida Julián de Bustinza, 1438 de Piamonte. Teléfono 034 01 45 52 21. Exquisita, más novedades. Mutual Asociación Italiana, una mutual de servicios, agilidad y rapidez operativa, ayuda económica, ahorro a término, servicio de cobro exprés, servicio de enfermería, panteón social. Pague todos sus servicios en la mutual de la Asociación Italiana de Piamonte, Rivadavia 952, teléfono 45 51 49. Comenzamos a compartir imágenes y nos instalamos en el Jardín de Infantes 125 de la localidad de Piamonte. Música 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 Esta cansada te da tantas vueltas Denle un poco de aire Un vaso de agua Y un pan con manteca Cuando me pongo las gafas De ver el mundo bonito Aunque no tenga ni ganas Yo ya me esfuerzo un poquito Aunque haya malas noticias En este mundo tan raro Yo le regalo caricias Y así lo veo mucho más claro Soy tan feliz con estas gafas Que ven las cosas más importantes Que nadie mira Soy tan feliz con estas gafas De ver la vida con esperanza Y con alegría Cuando me pongo las gafas De ver el mundo bonito Aunque me pesan las ganas Voy al tran tran despacito Y si te veo tristeza Tengo palabras bonitas Que curan todas las penas Y van sembrando amor y alegría Soy tan feliz Con estas gafas Que ven las cosas más importantes Que nadie mía Soy tan feliz Con estas gafas Con estas gafas De ver la vida con esperanza Y con alegría Y con alegría Cuando me pongo las gafas De ver el mundo bonito Aunque me quiten las ganas Aunque me quiten las ganas Tengo mi corazoncito Y aunque no llueva la risa Yo riego bien la semilla De un mundo nuevo sin brisa Que está naciendo Que maravilla Soy tan feliz Con estas gafas Que ven las cosas más importantes Que nadie mía Soy tan feliz Con estas gafas Con estas gafas De ver la vida Con esperanza Y con alegría La, 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 la Hoy empezás, mi amor, tu primer día en el jardín Dame la mano bien fuerte, yo te acompaño a descubrir Un mundo nuevo de sorpresas para vos y para mí ¿Cómo será, mi amor, tu vida en el jardín? Vas a jugar y a dibujar, vas a aprender a compartir Quiero espiar y saber vos todo lo que haces allí ¿Cuántas caritas nuevas vas a descubrir? Muchos amigos para cantar, para reír Cada mañana cuando dejo mi corazón en el jardín ¿Cuánto te extraño, mi amor, si no estás cerca de mí? Te entenderán, tal vez, como papá y mamá Cuando intentes decir lo que vos pensás Cuando te veo llegar, un fuerte abrazo vos me das Veo tus risas humanas, que el corazón me late más Y tus ojitos brillan, cuántas cosas me dirán Verte feliz, mi amor, y mi felicidad Cada mañana cuando dejo mi corazón en el jardín ¿Cuánto te extraño, mi amor, si no estás cerca de mí? Y estás creciendo cada día y me llena de emoción A donde vayas estará mi corazón Estás creciendo cada día y me llena de emoción A donde vayas estará mi corazón A donde vayas estará mi corazón En el jardín Y estás creciendo cada día y me llena de emoción Sueño, 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 sueño Sueño, sueño Tus sueños, piernas, piernas, el sol Mi bicicleta en Anaqueta Fue la primera en llegar a la meta Con una rueda pinchada Y la otra rueda medio mareada Llegó con la lengua afuera En el camino casi se queda Porque chocó con un árbol Dos vacas Y una avioneta Está cansada de dar tantas fuerzas Denle un poco de aire Un vaso de agua Y un pan con manteca Un vaso de agua Un vaso de agua Un vaso de agua Un vaso de agua Y un vaso de agua Un vaso de agua Llovía que llovía Llovía sin parar Entonces fue Chimpún Y le preguntó al papá Al ver que se aburrían los doce manitos Se puso a jugar el papá Con los nenitos Celeste Y que otro color Amarillo Y para qué son estos tachos que preparamos acá en el jardín Para tirar la basura Para tirar los papeles Para tirar los papeles Y la basura Porque todos los días los niños cuidan el patio del jardín ¿Y dónde tiran los papeles? ¿En qué tacho? ¿De qué color? Amarillo Amarillo Y los plásticos Que son las carras Que ustedes van a utilizar Los tiran ¿En el tacho de qué color? Azul Así que invitamos a nuestra familia Que la basura ¿Dónde la deben tirar? En el tacho de la basura Muy bien Que los niños ahora lo van a colocar por todo el patio Y voy a prestar conmigo de marinera Y me espera para bailar Loca de risa en la espuma del mar Veo que el viejo, viejo, viejo Me sirve a limpiar Ven a encantar mi palacio de alegría Cuando me pongo las gafas De ver el mundo bonito Aunque no tenga ni ganas Yo ya me esfuerzo un poquito Aunque haya malas noticias Hoy es el gran día Hoy es el gran día El día de la madre ¡No! ¿Del padre? ¡No! Ya sé El día del abuelo ¡Feliz día abuelo! ¿Y el gran día de qué? De la bicicleteada De la bicicleteada ¿Y ustedes qué hacen todos acá? ¡No, padre! Para comer choripales Y a mí Podemos comer hambúrez ¿Entendieron, papá? Compren en el bufete azul En el jardín Un aplauso Porque fue la más importante Pero estamos todos acá reunidos Y en este plazo Y en este plazo Falta alguien ¿Qué falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? La bicicleta Anacleta La bicicleta Anacleta ¿Me ayudan a llamarla? Anacleta Anacleta Pero Y ahora que tenemos La bicicleta Anacleta acá ¿Qué vamos a hacer? ¿Me subo? ¡No! ¡Lo choco a todos! ¿Qué vamos a hacer Ahora que tenemos La bicicleta Anacleta Ustedes saben algo Re, re, re lindo ¿Qué van a hacer? ¡Hay una suerte! A cantarle la canción ¿Qué vamos a hacer? A cantarle la canción A cantarle la canción Pero hay alguien Que sabe cantar canciones Re, re lindo ¡Venga, señor Diamé! ¡Tu momento va! Bueno, buenas tardes ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están preparados Para cantar La canción Bien fuerte? ¡Sí! Bueno A la cuenta de tres ¿Sí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Mi bicicleta A la teta Fue la primera En llegar a la meta Con una rueda pinchada ¡Shh! Y la otra rueda Medio mareada Llegó con el riego afuera En el camino Un vaso de agua Un vaso de agua Y un pan con manteca ¡Muy bien! Bueno, familia ¿Nos ayudan? A la cuenta de tres ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! Y la otra rueda Está cansada Te da tantas vueltas ¡Más! Denle un poco de aire ¡Shh! 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 Un vaso de agua ¡Uno! 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 Y un pan con manteca ¡Muy bien! Y ahora la familia A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Denle un poco de aire ¡Shh! 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 Un poco más Un poquito más Sí, estás floja A la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Denle un poco de aire ¡Shh! ¡Shh! Un vaso con agua Y un pan con manteca ¡Muy bien! Un poco para el otro A ver si funciona limpia para brisa A ver esa limpia para brisa ¡Que se escuche todo, diamante! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! Y ahora ¡Ay! ¡Que lindo se escucha! ¡Muy bien! Y ahora con los pies Última Y ahora uno y uno Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada Brinda inigualables productos y servicios Sumando valor a la producción El mejor precio de mercado Asesoramiento técnico Agroinsumos Financiación con pago a cosecha Fertilizantes y combustibles Ingresa a www.afascl.com O buscanos en redes sociales En AFA Desde hace 89 años ¡Caminamos juntos! Agua y soda Falco hermanos Todos los días en su mesa Por ser los primeros Seguridad e higiene Con avanzada tecnología En su sifón plástico Amplia línea de bebidas Licorería en general Exhibidora para su elección Asesoramiento En su mesa Agua y soda Falco hermanos Mitre 843 Teléfono 455 106 Comienza el fin de semana Y comenzás a pensar en Uber Restopado Una exquisita cena O buenos tragos con amigos En un lugar perfecto Uber Restopado En la localidad de Landeta Región centro-oeste De la provincia de Santa Fe Y una de las principales Cuencas lecheras del país Se encuentra Camurri Una tradicional fábrica De productos lácteos Reconocida por su amplia trayectoria Como por sus sabores Exquisitos De calidad superior Camurri Una empresa Líder En calidad superior Minimercado La despensa En Sarmiento Y San Martín Minimercado La despensa De Antonella Falapa Y Diego Bruno Con las mejores marcas La atención personalizada De sus propios dueños Reparto a domicilio La calidad Variedad de siempre Todas las marcas La encontrás En la despensa Variedad de artículos La despensa En San Martín Y Sarmiento Pedidos Y consultas Al 455-767 La defensa De Antonella Falapa Y Diego Bruno En este video Te contamos Cómo llenar tu álbum De figuritas digital Debes empezar Por entrar A nuestras redes sociales Desde el 19 de noviembre Y hasta que termine El mundial Vamos a publicar Un paquete por día Revisá nuestras historias Para encontrar el paquete Dale play Y hace capturas De pantalla De cada figurita Te recomendamos Que las captures Todas de una vez Cuando las tengas A todas En la galería De imágenes Del CELU Entra en la página De la colección Hace clic En subir captura Y selecciona De a una Las capturas Luego la app Te va a mostrar La figua Y el audio De esa historia La primera vez Que entres Vas a tener Que iniciar sesión En tu cuenta Para ver tu álbum Si todavía No tenes cuenta Vas a poder Crearla Una vez Que te registres Vas a poder ver Tu álbum Con la figu Que vayas Coleccionando Te recordamos Que podes Compartir tu álbum Con quien quieras Haciendo clic En tu foto De perfil Y compartir Mi álbum Gracias Gracias por participar Estación de servicio Shell Piamonte Brindando garantía Confianza Con gente Que vos conoces Y a tu servicio Para atenderte Cada día mejor Contribuyendo Al desarrollo De la localidad Modernas unidades Atención al campo Todas las líneas De lubricantes Con la nueva Shell B-Power Nitro Un moderno Shell Shop Para tu comodidad Productos Shell Cada vez mejor Shell Energiza tu motor Porque lo que el camino Te quita Shell Te lo devuelve Avenida Julián de Bustinza Y 9 de Julio Teléfono 455-329 455-916 Piamonte Verdulería Mitre De Karina Arregui Todas las semanas Con frutas y verduras frescas De primera calidad Directo del mercado Ensaladas de frutas Frutos secos Ensaladas mixtas Aceites Especias Conservas Carbón Y mucho más Acércate a Mitre 687 Verdulería Mitre Te espera Soñá 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 con todo lo que siempre quisiste Soñá Soñá porque podés alcanzarlo Somos Club San Jorge Y estamos en todo el país Para que lo que soñás Y lo que querés Esté cada día más cerca Conocé todas las propuestas Y beneficios que tenemos Para vos en nuestra web O acércate a cualquiera De nuestros representantes De todo el país Club San Jorge Con nosotros podés Vamos a compartir imágenes De la fiesta De los abuelos En Piamonte Un verdadero éxito 500 personas presentes Marcos Mina Distribuciones Una amplia gama y variedad Para su comodidad Repartos a domicilio Representante oficial De Coca-Cola y Quilmes Amplia variedad De vinos finos Espumantes Estuches para regalo Garrafas YPF Gas De 10 y 15 Y cilindros De 45 kilos Marcos Mina Distribuciones Santa Fe 1304 Teléfono 456-201 Compartimos imágenes De lo que ha sido Una verdadera fiesta Del baile de los abuelos En la localidad de Piamonte 500 personas Estuvieron presentes En la localidad Con el servicio Capilo Del Fortín Mucha gente realmente Mucha gente de Piamonte Por otra parte En la fiesta De los abuelos Después Hubo gente Del trébol 67 personas Vinieron de la localidad Del trébol Al baile de los abuelos Un saludo realmente A toda la gente Del trébol Que ahí estuvimos Charlando con ellos Que nos decían Que los filmáramos Que después se iban a ver Así que aquí están Las imágenes Para que se puedan ver Además Gente de Carlos Pellegrini Gente de María Susana De María Juana De Cañada Rosquín Del Fortín De San Martín De Las Escobas De San Vicente Mucha gente también De la ciudad de San Jorge De la cabecera Del departamento San Martín De Sastre Gente de San Turnino María Las Piur Gente de Crispi Gente de Galvez Gente de Alicia Y gente de Las Varillas ¿Eh? Presentes realmente En esta edición Del baile de los abuelos ¿Cómo hago sin ti? Mi amor Mi amor Mi amor Ayer me llenaste De ilusión Te hablé De mi soledad Me hablaste del amor Y ahí Yo empecé A sentir por ti Amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar No quiero sufrir Por gente necesito Quien me quiera a mí Necesito amor Para ser feliz No quiero estar solo Mi triste vivir Mi triste vivir ¿Cómo hago sin ti? Mi amor Mi amor Mi amor Cuando los chicos Gritan Gritan No le falles No te preocupes más Seguimos cantando Como ayer Y es tan inmenso el sol Quisiera que todos Lo puedan ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tocar hasta reventar Por algo que está pasando Y nada no podrá ya parar Me vuelve este dolor De darlo todo y nunca tener Es inmortal, mi amor Y sigue, y sigue buscándote Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Requita! ¡Requita! Oh, 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 oh ¡Requita! Fuiste asesina por tus encantos El escenario abre por vos La banda siempre estará tocando Y los hijos cantan esta canción No te preocupes más Seguimos que si es como a jefe Como a jefe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Requeta! Como hablo sin ti, mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llegó Nunca he recibido tu llamada Tuve esperanzas hasta tu último momento Ansioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te abré de mi soledad, me abaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Dije mi alma que me da a llegar Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi... Estación de servicio Shell Piamonte Brindando garantía, confianza Con gente que vos conoces Y a tu servicio Para atenderte cada día mejor Contribuyendo al desarrollo de la localidad Modernas unidades Atención al campo Todas las líneas de lubricantes Con la nueva Shell B-Power Nitro Un moderno Shell Shop Para tu comodidad Productos Shell Cada vez mejor Shell Energiza tu motor Porque lo que el camino te quita Shell Te lo devuelve Avenida Julián de Bustinza Y 9 de Julio Teléfono 455-329 455-916 Piamonte Surbano Una empresa con más de 45 años Que sigue apostando a nuestro pueblo Carpintería de aluminio y madera Ferretería en general y bulonería Contamos con un amplio stock En pinturas de distintas marcas Vendedores oficiales De serra Y permercado eléctrico Y ahora Sumamos todo en plásticos De la línea Colombraro Y Vos 2000 Directo de fábrica San Lorenzo 1151 Teléfono 45-53-45 Piamonte Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Grupo Asegurador La Segunda En Piamonte Agencia 3331 Diego Mariscotti Matrícula 86-452 Agencia 3333 Juan José Alobero Matrícula 83783 Vamos a compartir la nota Vamos a compartir la nota con Elena Apendino Elena Apendino Patinadora del club atlético Piamonte Es la única representante En Siric Que salió campeón mundial En Buenos Aires En este torneo que se ha desarrollado Así hablábamos con Elena Caravana de por medio Fue recibida por la gente de Piamonte Y después para el final Compartimos el baile de Siric Que lo decretó campeón del mundo Llegamos a todo el departamento San Martín Con gestión de obras Compromiso social Y trabajo con instituciones Adora Cristina Berra Con la gente Por el departamento San Martín Todo bien Todo bien ¿Cómo? Bueno, contame todas las sensaciones Que viviste en este momento especial Bueno, no, una experiencia hermosa No, no, nunca lo pensamos Siempre fuimos con la O sea, sin expectativa Fuimos a ver qué onda los otros grupos No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar Pero bueno Se nos vio como esperábamos Así que, hermoso ¿Nerviosa? ¿Cómo entraron? Porque me contaba tu mamá Que entraron en tercer lugar O sea, faltaba grupo todavía Sí, éramos siete Y entramos terceras Pero no, todas nerviosas Pero con las profes también aflojamos bastante Así que ellas nos ayudaron a alargar Y poder entrar lo más tranquilas posible Pero sí, los nervios no salieron Elen, digo, todo logro Tiene previo mucho de trabajo Y ustedes tuvieron muchísimo trabajo Sí, entrenamos toda la semana Y varios fines Y tres semanas antes de la competencia Empezamos a entrenar todos los días Y una semana antes Empezamos a concentrar ahí en el trébol Hasta cuatro días antes de la competencia Que ya nos fuimos a Buenos Aires Y entrenamos ahí Hasta el día del campeonato Casi a un nivel profesional en ese momento Sí Sí, esos días no había descanso Sí Recapitulemos ¿Todos los días tenías que viajar al trébol? Y después te quedaste una semana concentrada? Sí Estuvimos desde el viernes 28 En el trébol Hasta el domingo 6 que nos volvimos Y bueno, se nota que se armó un buen grupo también, ¿no? Sí, sí Con las chicas Estaba la mejor onda Así que eso también ayudó un montón Porque entramos todas conectadas, ¿no? Nunca hubo problema, digamos Ni adentro ni fuera de la pista Bien, también Las profes las llevaron a distintos lugares Digo, para ir mejorando la técnica Y mejorando cada detalle Para, bueno, lograr el objetivo Que finalmente lograron Sí, además de entrenar en el trébol También fuimos a entrenar un fin de semana a Buenos Aires Y los días previos al torneo ya oficial Estuvimos también en distintas pistas en Buenos Aires ¿Y esa pista la conocías ya? No La única prueba que tuvimos en la pista al mundial Fue ese día a la mañana Que es una prueba de 20 minutos Y después ya ¿Y en el lugar dónde fue? En Parque Roca En Parque Roca ¿Se ve la capacidad, digo, del estadio? No Pero lleno 5.000 5.000 5.000 5.000, le tiran letras a 5.000 personas Recuerdame, ¿de qué países estaban presentes? ¿Cómo? ¿De qué otros lugares estaban presentes además de los lugares? Éramos 3 de Argentina, 3 de Italia y uno de Israel Bien, y con los otros 3 de Argentina ya se habían enfrentado, digamos, para decirlo de alguna manera, en los torneos nacionales Sí, en los torneos nacionales ya habíamos competido con esos grupos Bien, ¿veían que estaban por encima de los otros de Argentina o era más parejo en las otras competencias? No, en el nacional también quedamos primeras, pero no, siempre tuvimos ¿Buen puntaje? Sí, buen puntaje ¿Y digo, muy por arriba de las otras chicas, como en este caso? A veces sí y a veces no, pero sí, siempre manejamos buen puntaje en comparación a los otros grupos ¿Cómo era la espera de ver a los otros equipos que competían después de ustedes? No, los que estuvieron antes que nosotras, los dos primeros, no los vimos Y después los demás tampoco prestamos mucha atención, porque entre que salimos todas reemocionadas Vimos solo el puntaje del último grupo, que ahí fue cuando vimos que habíamos quedado campeonas y eso fue genial ¿Las sensaciones cuando viste que se cayó esa compañera? ¿Qué pensaste? No, se levantó enseguida, siguió, así que no fue una preocupación, digamos, porque se levantó y siguió No fue que el baile, digamos, se cayó ni nada, siguieran como si no hubiera pasado nada, así que... Por ahí, para los que no conocemos, parecía drástico, ¿no? Sí Pero no es así, porque se miran muchas otras cosas Sí, fue un segundo y se levantó, siguió, el baile siguió hermoso, así que no tuvo una consecuencia, digamos ¿Vas a continuar en City? Sí Sí, sí Helen, ¿y había algún momento del baile que decías, bueno, si no sale bien esta parte, que era la más complicada? ¿Había algún momento de esos especiales o era todo lo mismo? No, porque estas últimas semanas que entrenamos, digamos, con las profes pulimos bien todo lo que venía más o menos Lo que no teníamos tan seguro, así que el baile, ellas siempre nos dicen que es seguir y no quedarnos en lo que ya hicimos Sino pensar en lo que ya tenemos que hacer, siempre en lo siguiente ¿En cada grupo hay una que lleva alguna sincronización al respecto con las compañeras? ¿Cómo? ¿Alguna indicación? ¿Una que manda? ¿Una guía? No, en los torneos anteriores si teníamos una cuenta, que nos vamos turnando con las chicas para contar Pero lo que te digo, en esta última semana, nosotros usamos mucho el tempo de la música Así que con la música ya cada una, digamos, sabe lo que tiene que hacer Y la música la escucharon hasta el hartazgo Sí, sí, sí El tema ya está... Ya lo tenemos adentro, sí ¿Qué fue lo primero que le dijo la profe cuando terminaron de patinar? No, estaban igual de emocionadas que nosotras, nos felicitaron por todo lo que veníamos haciendo ¿Sabían que habían hecho una buena labor? Sí, sí, todo lo que vimos sabían que, o sea, fuimos a demostrar lo que sabíamos hacer y que nos salió bien Así que... ¿Qué pasó por esa cabeza? ¿La primera sensación que tuviste cuando les comunicaron que eran campeonas? No, es como que no, no podíamos caer, no sabés cómo reaccionar, pero no, una emoción terrible Y ver a los padres, todo... Sí, estaban... La tribuna, a full... Sí, la tribuna estaba... A full... Sí, estaba en otro mambo, sí ¿Agradecimientos? Sí, al club, que siempre nos apoyó, a las profes, Noe y Silvana, que nos llevaron siempre adelante, nunca nos tiraron por abajo Luciana y Rocío, que también siempre me apoyaron y me ayudaron en todo el patín Y bueno, mi familia que me llevó hasta allá Y que acompañase... Sí Y el recibimiento... ¿Viste? El caravana... Sí, la caravana... Bueno, Helen, felicitaciones... Muchas gracias... Y a seguir por este camino... Sí, gracias... Felicitaciones... Más información... Sí, gracias... Frente... Qué salve... Más información... No, es... Casi... Queda de la realidad... Tienes... Cuidados... Cuidados... Queda... Cuidados... Y... Más información... ¡Ah! Cuidados... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Lv 4 La calidad de turnos son importantes La calidad de turnos son importantes Tenemos que aumentar las marcas Estamos esperando por sus marcas Este es el Water skate games en Buenos Aires Este es el La campeonato artística La campeonato artística en 2023 va a tomar lugar en Colombia La campeonato artística La campeonato artística La campeonato artística en el mundo Los líderes Tenemos muchas personas aquí hoy para ver Prestigeon Jr. en esta quarter y un pequeño grupo en la noche Max Paul Schirich de Argentina Elemento técnico 26.78 Componente 28.92 deductions 1 total score 51.70 provisional ranking first place Surbano una empresa con más de 45 años que sigue apostando a nuestro pueblo Carpintería de aluminio y madera Ferretería en general y Bulonería Contamos con un amplio stock en pinturas de distintas marcas Vendedores oficiales de Serra y Permercado Eléctrico Y ahora sumamos todo en plásticos de la línea Colombraro y Voz 2000 directo de fábrica San Lorenzo 1.151 teléfono 455345 Piamonte Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada Brinda inigualables productos y servicios Sumando valor a la producción El mejor precio de mercado Asesoramiento técnico Agroinsumos Financiación con pago a cosecha Fertilizantes y combustibles Ingresá a www.afascl.com O buscanos en redes sociales En AFA Desde hace 89 años Caminamos juntos Te estamos esperando Acá Allá A donde te lleve la ruta Para que puedas recargar energías Para darte ánimo y fuerzas O para descansar Para ayudarte a llegar aún más lejos O para que puedas volver Somos una familia que está creciendo Hacia todo el país Y es tal nuestro compromiso Que cada estación Lleva el nombre de su dueño Tomamos las medidas necesarias Para que puedas estar tranquilo Como un buen compañero de ruta Si el hogar es donde está el corazón Bienvenido a DAPSA Tenemos todo lo que necesites para tu obra Nos encontrás en Mendoza 750 de Piamonte Envíos a toda la zona Contactos al 3401-5124-55-RO Y al 3406-422-969-FATI Ellas te asesoran a cargo de la tradición familiar Corralón Nicola Servicios Atención Porque tus proyectos Se realizan en Corralón Nicola Llegamos a todo el Departamento San Martín Con gestión de obras Compromiso social Y trabajo con instituciones Adora Cristina Berra Con la gente Por el Departamento San Martín La Granjita En Avenida Julián de Bustinza 1185 Buena carne La calidad de siempre Los mejores cortes con la tradición Y el estilo de buena carne Cortes de vaca Cerdo Pollo Chorizos Artesanales Carnicería Minimercado Verdulería La calidad de siempre Y excelentes precios Con la esmerada atención En Bustinza 1185 Teléfono 45 5920 Buena carne Tradición de la Granjita Panadería y confitería exquisita Te ofrece un mundo de sabores y sensaciones Postres Tortas Tartas Masas finas y secas Sándwich de miga Pizzas Y además Helados Ice cream Y chocolatería artesanal De Estación La Finca Todo lo que imagines Para disfrutar Todo el año Y en ocasiones especiales Empanadería y confitería exquisita Más novedades Ahora podés disfrutar De múltiples sabores De empanadas recién horneadas Variedades en caprese Cuatro quesos Choclo Jamón y queso Verduras Pollo Cebolla y queso Árabes Carne Mini tartas de jamón y queso Y verduras Así que de nuestros tradicionales Sándwiches de migas De 14 variedades y pizzas Sumamos empanadas y tartas Para disfrutar Para disfrutar todos los días Cuando pienses en algo rico Pensá en Exquisita Abierto todos los días del año En Avenida Julián de Bustinza 1438 de Piamonte Teléfono 034-01-45-52-21 Exquisita Más novedades Soñá Soñá con todo lo que siempre quisiste Soñá Soñá porque podés alcanzarlo Somos Club San Jorge Y estamos en todo el país Para que lo que soñás Y lo que querés Esté cada día más cerca Conocé todas las propuestas Y beneficios que tenemos Para vos en nuestra web O acercate a cualquiera De nuestros representantes De todo el país Club San Jorge Con nosotros podés En la localidad de Landeta Región centro-oeste De la provincia de Santa Fe Y una de las principales Cuencas lecheras del país Se encuentra Camurri Una tradicional fábrica De productos lácteos Reconocida por su amplia trayectoria Como por sus sabores exquisitos De calidad superior Camurri Una empresa líder En calidad superior Gracias a todos Han sido muy amables Le ponemos punto final A esta edición de noticias A través del canal De la región